La Cámara de Comercio de Cancún y Cablemas firmaron un convenio para dotar de internet inalámbrico a toda la ciudad mediante la instalación de módulos Zona Yo, de los que 500 estarán en Cancún y Riviera Maya. Rafael Ortega Ramírez, presidente de la Canaco, destacó el impulso del organismo que lidera y la cablera para que prácticamente toda la comunidad esté conectada al mundo virtual en cafés, restaurantes y parques. Se trata de un esfuerzo conjunto que está haciendo Cablemas y la Cámara de Comercio de Cancún para poder dotar de servicios de internet a los negocios y obviamente a la comunidad de una manera gratuita. ¿Para qué? Para que tengan ellos, los más que se puedan, acceso a toda la tecnología y a la comunicación. Por su parte, Fabio Alberto Restrepo Ceballos, gerente general para el Corredor Turístico Cancún-Riviera Maya, explicó que el servicio se da a través de la tecnología Hotspot, cuyos equipos son conexiones inalámbricas para que cualquier usuario se conecte a internet desde una tableta o smartphone. Localice Zona Yo, Zona Yo es el nombre con el que se va a identificar y simplemente ahí van a aparecer algunos íconos, van a identificar uno de Cablemas y a través de él se van a poder conectar y navegar en internet de manera gratuita. Queremos ver todos esos restaurantes, negocios que tienen un alto flujo de consumidores. El directivo explicó que en el caso de Cancún y Riviera Maya esperan terminar el año con 500 puntos de acceso a internet y reveló que en dos semanas se inaugurará el servicio en el corredor de la zona hotelera de Plaza La Isla a Forum. Al día de hoy tenemos instalados 250, nos quedan todavía otros 250 puntos por instalar en lo que resta del año. Bueno, el costo de cada equipo de estos es alrededor de 600 dólares, 500 dólares. Entonces pues sí, es una inversión importante. Esto es eso, que todo el mundo tenga oportunidad de hacer esa conexión a internet. Estrepo Ceballos citó que ya hay hotspots en las principales plazas comerciales del municipio, así como en bibliotecas, parques públicos y puntualizó que en Cozumel, los 32 parques de la insula ya cuentan con internet inalámbrico gratuito. No, al día de hoy tenemos instalados alrededor de 16 parques, alrededor de 16 parques y nuestro objetivo es lograr por lo menos entrar a unos 100 parques en Cancún. Los equipos están configurados dependiendo la ubicación para que hayan 30 usuarios al mismo tiempo y se pueden configurar para que hayan 50 o 100 usuarios al mismo tiempo. En el país se pretende instalar 10 mil hotspots, que supondría un costo de 6 millones de dólares. Para la región sería cercana a los 400 mil y para la península de 720 mil porque se habilitarían 1.200 en Campeche, Yucatán y el Caribe Mexicano. Tras de la cámara, Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arrola.